Hola, ¿qué tal? Soy un molor, este es el Chenchu, di hola Chenchu, hola Chenchu. Estamos probando con un programa de emitir y de grabar nuevo. ¿Proba nuevo? Sí, se llama Action. Action, me ha abriado 30 pavos. ¡Qué guay, molor, qué guay! Bueno, ¿y qué pasa ahora? Pues nada, me aburría, estoy haciendo esto en directo un domingo, pero no pasa nada, porque esto es lo mismo de siempre. Bueno, total, vamos a ver, recapitulemos, recapitulemos. Se acaba el verano. Una mierda, queda un mes y pico, queda septiembre y todavía es verano, ¿eh? Ya, pero yo no estoy de vacas en septiembre, entonces eso es lo que hay, o sea, ahora ya estamos currando, pero hemos vuelto aquí, al mundo. Hicimos esta torre, acotamos bolsón cerrado, hicimos unas casitas, hicimos una cacharra de esas, que le tengo que poner la valla, solo me queda ponerle la valla para darla por acabada. Un poquito de valla y un poquito de lava, eso es todo lo que me queda. Y entonces nos vamos a poner a hacer el castillo, pero antes de hacer el castillo hay que buscarle una localización, así que vamos a... ya estás fastidiando tú ahí. Baja o sube, pero no te quedes ahí. En medio, en medio el torre, no puede estar más en medio, tengo un montón de vía del tren que me he traído, no me acuerdo de dónde. Así, de la mina de Villamarolitos. Vale, pero lo que no tengo aquí es ni pajo de hierro, ni pija de hierro. No tengo ni pija de hierro ahí. A ver qué hay por aquí. Aquí solo tengo dos. Yo jugaría que tenía mogollón de hierro. Tres. Yo no había cogido mogollón de hierro por ahí. Pum, 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 pum. Ahí no hay nadie, vale, correcto, correcto. Me suena que yo tenía mogollón de hierro. Va a ser que no. Bueno, voy a dejar aquí cosas. Voy a dejar aquí cosas. Estos son cubos. Esto también, esto también. Aquí dejo la polvo en las plumas. Y esto, lo cuento como, el pedernal lo cuento como material. O como que lo cuento. Aquí también tengo pólvora. Pólvora. Materiales inorgánicos. Vale. Poco hierro es este. Seguro que no tengo más hierro allí en Villamarolitos o algo. Cabaña Cantariana. Pique. Villamarolitos. Pique. Bueno, lo dice Azúcar TV que sí tiene afectado el tema de la desmonetización. ¿A cuál te refieres? A de si... A de lo de... Que quitan... Que dice, en este vídeo no se ha apropiado. Para anunciarse. ¿A eso te refieres? Ahora me dirás. Hay vídeos en los que me ha saltado. Y series enteras. En las de Deadpool, por ejemplo. Está la música muy alta. Está la música muy alta. Winamp. Baja la voz un poquico. Anda. Estoy buscando un poquico de hierro. Para hacer un poco de valla. Nada más. Nada más. Pero vamos, que ese cacharro lo que hace es que dice... No todos los anunciantes les parece bien anunciarse contigo por la temática. Y yo entiendo que en Deadpool, pues la temática es la que es. Entonces, pues ya está. De todos modos, yo no sé cómo lo veréis. Pero yo nunca he ganado más de dos euros en un mes por mis canales de YouTube. Sumando el de canciones y este y todo. Nunca he llegado a sacar dos euros. Nunca he llegado a los dos euros. Entonces... Voy a ver esto. Que no me lo monetizan. Pues no me lo monetizan. Y yo aquí esto... Lo que he monetizado yo ha sido los libros. Ahora está demasiado floja la música. La, 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 la... Pues por aquí yo no veo nada de hierro, ¿eh? A ver qué busca en otro lado. Estás cogiéndolo en... En Servoburgo. Sí, pero es que pasa una cosa con Servoburgo. Que es posible que ya no esté. No haces si está o no está. Voy a asomar a pata. Me voy a asomar a pata para ver si está Servoburgo. ¿Y por qué no va a estar? Porque he descubierto cómo resetear mundo. Si está, lo que no va a estar va a ser el teleportador de vuelta. He descubierto cómo resetear mundo. Entonces, todas las zonas que siempre he explorado demasiado, que eran de mundo viejo, que no uso y tal. He hecho un conjuro mágico-dimensional con un programa, un programa con el MC Edit. Y las he borrado a los burros. Y entonces, pues aquí esto es todo mundo nuevo, recién generado. Vamos a ver si Servoburgo sigue por allí. Entonces, todo fuera de lo que es. Todo fuera de lo que es. Villamanolitos a Olson Cerrado. Y luego de Villamanolitos a mi base de excavaciones. Es todo mundo nuevo. Pues no está. Servoburgo no está. Todo eso es mundo nuevo. Mundo nuevo para explorar. Nos volvemos a Villamanolitos corriendo, corriendo. Así, mira, ¿no? Eso es un tejado. No sé si es un tejado. No es un tejado, ¿no? O sí es un tejado. Sí es un tejado. Está Servoburgo. Lo que no estará es el teleportador. Acaba de spawnear de cero. Acaba de reaparecer de cero. Servoburgo. Aquí está. Hola, servoburguistas. Servoburguistas. Ñanos. Servoburguenses. Servo un... Servobur... Uh, se ha hecho muy de noche. Yo volví a casa corriendo. Tengo un problema. Corre por tu vida, mono. Lobo, no te coman las ovejas. Qué ver esto, bicho. Bueno, que yo lo iba a hacer. Lo que yo iba a hacer era... Yo solo quería un poco de hierro, pero no tenía... Bueno. No, pues no pongo la valla. Ya la pondré. Cuando tenga hierro. Voy a seguir con mis expediciones y ya la pondré. Entonces, lo que tengo que hacer es... Antes de... Una cosa que voy a hacer sí o sí. Antes de ponerme a construir cosas nuevas. Me decís... Me dijiste, hijo, es que estás construyendo cosas... De... Tradicionales de... Creeper. De pueblo de Manolitos de siempre. Y queremos ver cosas nuevas y tal. Y es verdad que voy a hacer un castillo medieval. Del libro de castillos medievales. Eso es un WhatsApp. No lo digáis. Pero antes tengo que hacer... Por lo menos, por lo menos, por lo menos... Tengo que dejar hecha la iglesia, eh. Tengo que dejar hecha la iglesia. Allí en Bolsón... Blah, 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 blah. ¿Sabéis por qué está eso iluminado? Eso de ahí. ¿Veis que hay un cuadrado ahí iluminado? Porque me saqué ahí la foto para el stand-in con el que sacó gente rollo photocall en una de las presentaciones de mi libro. Me subí ahí arriba a tirarme la foto. Lo iluminé. Y se ha quedado ahí iluminado. Bueno, mira, me voy a ir a dormir a casa y voy a hacer la iglesia de bolsón cerrado. Y ya está. ¡Molaron feo, chuscaro! Que qué bonito se ve todo de noche. Mirad, es que se están... Está feo eso que hacéis con las puertas. Está feo, eh. A la cabaña. Correcto. Hola, pelotes. ¿Qué tal? Ah, bolsón cerrado. Tengo que quitar ese teleportador a ser bobilla antes de tener un disgusto. Voy a echarme la siesta, voy a echarme la siesta pa' dormirme por la noche. Voy a echarme la siesta, voy a echarme la siesta pa' dormirme por la noche. Aquí, en esta cama que aquí tengo. Métame, tomo, come, come. ¡Mololo! ¿Cómo puedo hacer yo pa' ser youtuber y ganar mucho dinero? ¿Qué sé? No, es que yo no gano un duro. Vale. Libro de Minecraft. A ver, no tengo yo los planos de la iglesia. ¿Cómo me los imprimí? Aquí están. ¡Ojo, ojo! Muy bien, vale, vamos a ver. ¿Dónde vamos a poner? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a poner la iglesia? ¿Dónde vamos a poner la iglesia? ¿Dónde vamos a poner la iglesia por aquí? Va a estar por aquí. Veamos. Ahí está la torre. Castillica. Es una torre castillica total. La iglesia la debería... Normalmente la iglesia estaría en el centro del pueblo o en lo alto de la colina. Pero ahí he puesto mi casa. Mi casa. Debería quitar esto y hacer la iglesia en lugar de esto, ¿no? Así, triqui, mirando para allá. Sí, por eso es lo que voy a hacer. Ahora decirle adiós aquí al picadero. Aquí es donde vienen a reproducirse. Por eso lo llamo al picadero. Pero maldado, tienes que tener en cuenta. Tienes que... Uy, pasa una cosa. Cuando estuve borrando cachos de mundo y tal. Tuve que hacer un chequeo. Te toca un chequeo. Y estaba haciendo todo esto en modo creativo. Se le va a hacer. No, me está quitando el sitio de hacer, pero es... Es lo que hay. Vale. Se acabó esto de hacer bebés en pecado, ¿eh? A partir de ahora me van a hacer ustedes los bebés... Previo paso por la capilla, ¿eh? Ahí está. Vale, vamos a ver. Materiales. Los materiales que voy a necesitar son... Piedra en cantidades obscenas. Y básicamente ya. Voy a ir por aquí. También debería hacer una biblioteca si tengo cualquier intención de tener algún día... Un cartógrafo, pero bueno. Ok, pues vamos a ver. La puerta de la iglesia en qué lado está. A ver que vea yo el plano. La puerta de la iglesia está en el segundo nivel, en el lado finito. Ok. Entonces este plano va justo al revés de como lo estoy viendo. Así que lo que tengo que hacer es hacer la casa desde el otro lado. En vez de poner el plano al revés, tengo que aceptar que va a ser así. Vale. Ok, ahora. Quita, pato, que ahí va la escalera de la iglesia. Esto va así. Ahí va la escalera. No la he puesto porque eso. Y ahora esto es 1, 2, 3... Jolines, es que es tan pequeño esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contando el que he puesto ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3... Bueno, a ver. Vamos a hacerlo por secciones. 1, 2, 3, 4. Patrocinadores, para ganar dinero. Patrocinadores, muchos patrocinadores. Claro que sí. Yo como solo me patrocino a mí mismo. O sea, solo estoy patrocinado por mí. Pues me muero de ambrusca. Tengo que deshacerme de las puertas y tal. Bueno, es que luego me voy a hacer falta. Tengo madera para hacer un cofre aquí de trabajo y tal. Es que yo lo invento. Tengo ahí. Tengo que estar reventando días. ¿Qué estás haciendo aquí, por el amor de Dios? ¿Qué nos estás construyendo? Hola, Durris 70. Estoy haciendo el capítulo esta semana de Villa Manolitos. Vamos a ver las puertas. Aquí, las vías de tren. Vía de tren. La iglesia solo necesita una puerta. ¿Qué hacen mirándome? Chaval, mal rollo me has dado, ¿eh? Gente más... No, esto es lo que yo quería cocinar. La carne de zombi la puedo dejar aquí. Está bien, está bien. No voy a hacer directos los domingos normalmente ni nada. De hecho, los de los miércoles seguramente cambian de hora. Debido a responsabilidades paternas. Ya veremos cómo nos organizamos en la pandilla este año. Quita, vaca, que ahí va esto. Vaca. ¿Qué haces en la iglesia, vaca? Sal de la iglesia. Con el culo de ahí. Será, vaca. Es que hay una vaca muy religiosa, ella. Otro pico. Muy bien. ¿No lo hará subir al directo? Claro, este es el capítulo del lunes de Villa Manolita. Mañana tenéis... Mañana sale un vídeo. ¿Os está gustando que ponga en el canal? Contestad en los comentarios, por favor. Los que veáis están diferidos. ¿Os está gustando que suba vídeos de 16 horas y cosas así? Mira, yo le veo futuro a eso, ¿eh? Juntar toda una temporada entera, un juego completo y tal. Y meterle ahí 700 horas de vídeo. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Pues el domingo este, que cuando veáis el vídeo, eso habrá sido ayer, que lo tenéis ahí para escucharlo para siempre, para verlo, tenéis la temporada completa de... de Steve. Pon, pon, pon. Pon, 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 pon. La, 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 la. ¿Te pides ser el cura tú o qué? La, 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 la. nivel uno, nivel dos. Tint tan tan. Vale, ahora esto. Aquí. Eso, así. Y ahora, asing, y asing. Muy bien. 16 horas De vídeos de Steve Sale este domingo Toma ya Para que luego digáis Aquí va la ventana Pon, 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 pon Ahí va la ventana Pon, pon, pon Y aquí va otra ventana Pon, 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 pon Y ahora todo va hasta ahí Eso es Y ahora Eso ha sido esto Ok, entonces Un Un, dos, tres Ya me, ya, ya le he fastidiado Bully Tim Tintidintin Bueno, eso Decídmelo en los comentarios De que os parece Lo de que he subido de momento He subido El Evil Dead Regeneración El Cazafantasmas El... No me acuerdo Que me ha subido El Alien Isolation Cada uno en un vídeo Solo, entero Paca, he tropecido Entra suele Ok, ok Y ahora Esto ahora Un, cuatro Cinco por cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco No, esto sí Aquí en este lado Es en el que es cuatro Cinco por cuatro Bully Y lo haré con Sagas de Villamanolito De esta serie también Y tal Está siendo muy meta Este capítulo Porque es El de vuelta De verano Tin 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 Vale Y ahora ya Vamos a ir a la torre Dos, tres Ajín Esto es la torre Primera capa de la torre Que la segunda capa de la torre Es justo tapando este hueco de aquí Ah, claro Porque no he hecho el hueco De la escalera de mano Bueno, ahora lo haré ¿Dónde va la escalera de mano? Pon, 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 pon Ahí va la escalera de mano Pon, 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 pon Pon, 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 pon Pon, pon, pon Espero haberte conseguido divertir Que en el fondo es para lo que hago esto Ok, otra Si no, ni siquiera Me molesto Pronto volveré Otro programa Otra serie No lo sé Porque esto tú le das Al play Cuando mejor te viene No es como si tuviera Un horario Aunque en el fondo sí Pero tú puedes verlo Cuando más prefieres El programa ya se acaba Pero pronto volverá a empezar Y aquí estarán Chenchu y Moloro Para que no te sientas solo Estamos a puntito Este podría ser el último capítulo De la temporada Bueno, de la temporada realmente no Porque no voy a cambiar No voy a dejar La numeración hasta enero Pero si consigo acabar la iglesia Aunque no ponga la ventana Voy a declarar la iglesia terminada Y aunque no esté la escalera Con lo cual el siguiente Empezaría la odisea del castillo en sí Ahora se acaba Bueno, gente Muchas gracias por ver los vídeos Suscribiros al canal Darle me gusta Comentar Pero sobre todo, por favor Comentad Pues no comentáis Se acaba el mundo